...y pues quiero darle especial agradecimiento a todos ustedes, a la gente bonita que está aquí. En la línea vamos a ir a la reunión con el superhockey canal. ¡Lanamada! 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 ¿Con qué teléfono se va a tomar la foto? ¡Lanamada! 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 ¡Ah, ya! ¡As you can see I just met them! These are the people that I just met. They're famous guys. We just left the spot where we were earlier and right now we're in the convention center. And we came because they put like a bunch of lights for Christmas so yeah. It's like the ones that I used to know. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!